La gobernadora de la provincia de Duarte, Mileris Núñez, expresó hoy que su mayor interés es solucionar los problemas de la comunidad de Mata Larga, con lo que aseguró que no tenía conocimiento de reunión con dicha comunidad en casa del pastor David Fins. Yo le mandé a decir con el pastor David Fins, con el general, que yo estaba en disposición de recibirlo en mi despacho, en la gobernación, ya que entiendo yo que un diálogo se puede hacer también en mi despacho. Ellos presionaban para que yo fuera al lugar del hecho, al lugar donde hay huelga. Y yo entiendo que, como ustedes pudieron observar, ahí no había la menor condición para yo reunirme. Y no es que yo tengo miedo, como ellos dicen, para nada. Yo soy una mujer formada en valores humanos, valores cristianos y sobre todo sin miedo. Lo que yo entiendo yo que debieron haber venido es a mi despacho, como yo lo invité el lunes pasado a las 11 de la mañana. Y ellos me dejaron esperando. Ayer se comunicó el pastor David que ellos querían reunirse conmigo. Yo les decía que con mucho gusto que yo lo iba a esperar en mi despacho en el día de hoy. Pero lamentablemente ellos no vinieron. NTN, Robinson Polanco.